En desarrollo del plan de choque, junto construimos convivencia y seguridad con el fin de incentivar la colaboración ciudadana a través de la estrategia Informar Paga, el Comando de la Región de Policía Nº 8 hace el lanzamiento del cartel de los delincuentes más buscados en los departamentos de Bolívar, Atlántico, Sucre, Magdalena, Cesar y La Guajira y las ciudades de Cartagena, Santa Marta y Barranquilla. Las estrategias fue sacar de velar a la luz pública a algunos actores delincuenciales y criminales que están delinquiendo en la costa caribe, delinquen en un sector y se esconden dentro de la misma costa caribe en otras ciudades y hoy son plasmados en un cartel por el cual se ofrece hasta ese monto por parte de cada una de las alcaldías, de cada una de las gobernaciones. Son ocho los delincuentes que hacen parte de este cartel, los cuales son requeridos por las autoridades mediante órdenes de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, fabricación, tráfico y porte de armas de fuegos o municiones, extorsión, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, entre otros. Los nombres de los delincuentes son Wilmer Enrique Peñata, Hilario Antonio Martínez Delgado, Manuel Joaquín Medina Ramírez, Yadira del Socorro Jiménez, Alex Figueroa Maza, Manuel Francisco Luna Miranda y Deimer Patiño Giraldo, alias 80, Daddy Danilo Palmera Pérez, alias Niñito, Freddy Alfonso Famarra Meléndez, alias Freddy. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella, ah, y para los niños también, para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza, promociones El Poderoso, frente al parque de las almohábanas, La Paz Cesar.